Nayib Bukele arrasó en las elecciones presidenciales en este 2024 y ya con sus logros en materia de seguridad surgen las preguntas ¿Cuáles son los proyectos que trae a futuro para este segundo mandato? ¿O cuáles son sus propuestas o promesas de campaña para este segundo periodo? Lo analizamos a continuación Se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en El Salvador y Nayib Bukele ganó de forma contundente y es que acá no nos vamos a andar con rodeos esta victoria ya se veía venir hubieron muchas encuestas o casas encuestadoras que realizaron estas encuestas y daban la victoria por mucho a Nayib Bukele desde antes de que empezara la campaña electoral La bandera de su campaña electoral fue precisamente los logros en materia de seguridad y vamos a hablar las cosas como son prácticamente fue lo único que habló pero fue suficiente para vencer a la oposición Voy a ser sincero fue un poco difícil hacer este análisis y también recopilar estos proyectos que trae el presidente Bukele para el segundo periodo porque básicamente su única promesa en concreta de campaña fue la lucha contra las pandillas que va a continuar y que va a continuar el régimen de excepción pero analizando algunas de sus declaraciones y también de algunas publicaciones en sus redes sociales he podido determinar algunos proyectos que él tiene para este segundo periodo y también algunos que debería de retomar y son estos que veremos a continuación El primer proyecto debe ser la continuidad del plan de seguridad pero no quiero hablar de lo obvio lo que es la lucha contra las pandillas el régimen de excepción eso todos sabemos que debe continuar y por eso la población votó por Nayib Bukele ahora hablemos de la prevención me parece que el plan control territorial tiene una fase de prevención y eso es en lo que se debe de enfocar ahora el presidente Nayib Bukele porque han quedado muchas familias desamparadas y vamos a decirlo así por el régimen de excepción que se ha llevado justa o injustamente eso no sabríamos decirlo pero en muchas ocasiones justamente se ha llevado a pandilleros que tenían su familia y ahora su familia está desamparada y no estamos queriendo abogar para nada por los delincuentes o los pandilleros eso no va en este canal lo que quiero decir es que hay muchos niños abandonados que van a crecer sin padre y sin madre porque en algunos casos hay algunas familias en que tanto como el padre y la madre a los dos se los ha llevado el régimen entonces imagínense un niño desamparado totalmente que tiene que ir a una correccional de menores o a un orfanato que se yo a alguna institución donde él pueda hacer su vida entre comillas normal pues este joven o este niño puede ser un potencial delincuente en el futuro al ver el ejemplo de sus padres al no tener ese apoyo de los padres entonces acá sí se necesita bastante trabajo social el segundo proyecto que debe retomar Nayib Bukele es el de la educación y la tecnología y acá no estamos hablando solamente de reconstruir escuelas o de regalar tablets que está muy bien y lo aplaudimos desde este canal a lo que me refiero es que el presidente Bukele debe tomar cartas en el asunto ya con respecto a la universidad nacional renovar el suspensum tener un mejor sistema educativo nacional y esto puede ayudar a crear competencia con las universidades privadas y así que estas pudieran bajar o minimizar esos costos o ese precio de matrícula que la verdad están bastantes elevados comparado a otros países de la región a otras universidades y mejorar esa calidad de estudio no solamente dejar a que las universidades lo hagan por su cuenta porque estamos viendo que hay muy poca competencia en las universidades por ejemplo se prometió la UES en Chalatenango pero aún no se ha visto esto puede ayudar a que muchas personas dejen de moverse de Chalatenango hacia San Salvador para poder buscar esos estudios superiores o también en otros departamentos donde ni existe una universidad que tenga las condiciones reales únicamente algunas privadas pero sabemos de que muchas veces se aprovechan de la población y están poniendo cuotas bastante altas por la falta de competencia entre las mismas universidades no estamos hablando de regulación porque es un tema bastante delicado pero si hablamos de la competencia entre las instituciones educativas para fomentar el hecho de que las personas tengan más opciones para elegir para poder inscribirse en la educación superior y en cuanto a tecnología tenemos el acuerdo con el gigante Google que según he leído pues esto va a traer un centro de datos al país ellos van a construir este centro de datos lo que generará también empleos para esta zona tecnológica o de personas que están preparadas en esta área de tecnologías y eso está muy bien veamos también que ahora con la facturación electrónica ha aumentado mucho la demanda por aquellos profesionales en el área de informática porque se necesita bastante soporte para estos sistemas de facturación para poder conectarlo con el Ministerio de Hacienda y todo lo que conlleva las nuevas disposiciones legales que ha dispuesto Hacienda para la facturación electrónica y no me extrañaría que en un futuro esto venga también atraer un beneficio con Google porque podemos conectar estos sistemas con Google Cloud y hacerlo un poco más automatizado en la nube y no tener y que las empresas no tengan que adquirir el equipo para montar un servidor o montar sus sistemas en un lugar físico sino tenerlo alojado en la nube esto para quienes son los entendidos en el tema pues van a saber de qué estoy hablando el tercer proyecto será el mejoramiento de la infraestructura vial y los espacios públicos ya lo estamos viendo en este primer mandato del presidente Bukele pero ahora esto debe continuar porque tenemos mucho más por recorrer hay algo muy importante que El Salvador debe dar continuidad y es la descentralización porque hemos visto que muchos proyectos solo se realizan en la zona metropolitana del país y la zona occidental y la zona oriental también necesitan de este desarrollo de que el desarrollo llegue hasta estos lugares como les decía una zona más céntrica del país donde obviamente se obtiene más lucro en materia de política o en materia de buenas opiniones hacia el gobierno y ustedes ya saben lo que teníamos antes pero ahora se está apostando más y la idea es que se siga apostando mucho más por descentralizar y llevar este desarrollo a otras zonas del país algo que debe cuidar el presidente Bukele también es que este desarrollo vial que está a cargo del MOP y del DOM que ya sabemos que recientemente fue creado este organismo para el mejoramiento vial lo que debe cuidar el presidente es que los mismos alcaldes o candidatos a alcaldes no saluden con la bandera ajena porque lastimosamente eso están haciendo les pongo el ejemplo de acá de Santa Ana que es donde puedo hablar con mayor prioridad donde hemos visto a la DOM trabajando muchas calles interviniendo muchas calles y muchas carreteras reparando y la alcaldía muy poco la verdad bastante flojo el trabajo en cuanto a la reparación vial pero el alcalde dice que gracias a él fue o lo deja entrever no lo dice así literalmente pero siempre hay una cuota de saludar con el sombrero ajeno y eso está mal así que aquí pueden ver ustedes como lo que realmente les estoy hablando así que por ahí si debe haber un poco de cuidado un poco de jalón de orejas no solamente de parte del presidente sino que recuerden que se vienen las elecciones por alcaldes las elecciones municipales y ahí puede haber también una parte de participación del pueblo en este jalón de orejas que les menciono y es que tenemos la capacidad de exportar el salvador a otros países así como china creo que más de alguna hemos visto algún producto made in china ellos se dedican a exportar y se especializan en exportar muchas cosas y de ahí sale mucho de su producto interno bruto que mejora las condiciones de la economía del país pues en nuestro caso es el turismo que también tiene mucha parte importante en el producto interno bruto que ahora es del 12% la participación del turismo en el PIB del salvador pero lo que hacemos es exportar experiencias los turistas vienen traen dinero de afuera que son divisas nuevas para el país es ganancia prácticamente neta para el país y vienen a recorrer el país vienen al centro histórico a los volcanes a ver nuestras playas y entra dinero nuevo al país por eso se le llama también una forma de exportación al turismo una industria donde se le equipara a lo que es la exportación según la ONU turismo que antes era la organización mundial del turismo el salvador está en la cuarta posición de países en el mundo que más potencial turismo ha presentado en este último año en este 2023 y es el número uno en américa ojo no estoy hablando del que más turistas recibe sino que el que mayor potencial ha tenido o sea que el mayor crecimiento ha sido para el salvador en toda américa cabe mencionar que aún se espera el tren del pacífico y el aeropuerto de la zona oriental del país que fue una de sus promesas de campaña del primer periodo el quinto último proyecto y considero yo el más importante o que la población está demandando más y es la economía Janayip Bukele en un space es una especie de preguntas y respuestas que él hizo en su cuenta de twitter él daba su postura sobre los altísimos precios de las viviendas que ahora andan por las nubes y que es un fenómeno el cual se le debe de poner mucho cuidado él daba su opinión y él decía de que no está a favor de crear como regulaciones de los precios en meter mano a los precios que se están dando para las viviendas sino que él es más de la idea de crear mayor oferta de que el gobierno pueda facilitar la oferta para que esta oferta se equipare a la demanda y los precios puedan ir bajando paulatinamente pero él hablaba también de incentivar a la oferta privada o sea a que vengan más empresas a construir viviendas pero aquí hay mucha tela que cortar habría que tener también en consideración los riesgos ambientales que esto supone hay muchas cosas que esperamos que Nayib Bukele dé una luz sobre cómo se pretende manejar este tema recordemos también que a raíz de los problemas económicos que vinieron por la pandemia se creó una reforma de las pensiones que vino a aliviar un poco esta crisis económica mundial que vivimos pero esto vino también a incrementar la deuda pública del Salvador y es que para el año 2027 el gobierno de El Salvador debe sumar entre sus pagos la cantidad de 2 mil millones de dólares que debe pagar a sus acreedores ya para ese año entonces es un tema también complicado el hecho de la deuda pública que tenemos y que tenemos esperanzas por algunos números que la economía va a ir recuperándose poco a poco solo veamos los aciertos en el plan de seguridad que esto ha mejorado también el clima de inversión en el país ha mejorado también la ganancia neta que tienen algunas empresas porque recordemos que ya no pagan la extorsión a las pandillas y esto también va a traer un efecto a futuro que lo decía el presidente Bukele y si hablamos de economía tenemos que hablar del proyecto uno de los proyectos bandera del presidente Bukele que es el bitcoin y es que esta medida fue muy criticada por muchos por sus aciertos por sus luces y por sus sombras y que creo yo que hay más sombras que luces porque es una medida bastante arriesgada que en su momento incluso el presidente anunció la compra diaria de bitcoin que diariamente iba a estar comprando cierta cantidad de bitcoin pero recientemente a finales del año pasado del 2023 el presidente Bukele mostró una imagen en su cuenta de twitter donde mostraba que de los 130 millones de dólares que ha invertido el salvador en bitcoin pues ha obtenido más de 3 millones de beneficios hasta la fecha de su publicación entonces podemos decir que el presidente Bukele hasta el momento está dirigiendo bien esta parte del bitcoin y no sabemos si esto va a servir para algún proyecto para reactivar la economía si ese dinero va a servir para bitcoin city que también es otra promesa que está pendiente o si va a servir para minar bitcoin que también es un proyecto que estaba pendiente no sabemos pero la idea es que él anunció que hay ganancias para el país a raíz de la inversión del bitcoin estos han sido los 5 proyectos que podemos anticipar que el presidente Nayib Bukele va a retomar para este segundo periodo quiero leer tu opinión sobre estos 5 proyectos y si consideras que hay uno más o si estás en contra también escríbelo en los comentarios queremos escuchar todas las opiniones esto ha sido todo por el análisis suscríbete dale like y nos vemos en la próxima